El Ministerio Público hoy actúa con la independencia que la sociedad dominicana reclamó, sobre todo independencia de ellos con quienes lo designaron, en este caso con el presidente Abinader, que ha mantenido su palabra como un templo y le ha dado al Ministerio Público con esa actitud el respaldo que necesitan, porque el único respaldo que necesitaba el Ministerio Público era que les respetasen. Y el presidente Abinader así lo ha hecho. Es la propia actitud del presidente Abinader. Es un hombre íntegro, transparente, que no tolera la corrupción ni un acto maravilloso. Que a todo aquel de su gobierno que haya podido cometer un error, una indelicadeza, una mala interpretación, lo ha apartado. ¿Y de qué forma? El presidente Abinader es un hombre distinto, que ha generado un antes y un después en la política dominicana y que ha profundizado el cambio que la sociedad dominicana ha experimentado. Porque la sociedad es otra hoy. La sociedad no vuelve a un esquema en donde el Ministerio Público tenga una consideración diferente a la de hoy, que es independiente. La sociedad que está allá afuera, la sociedad dominicana de hoy, es una transformada. La sociedad dominicana es una que reclama de sus políticos y que no tiene miedo a participar. Y eso ha hecho también que el político se ve en la obligación de transformarse y de cambiar. Porque si no, la sociedad, que siempre va más acelerada que los que los dirigen, usualmente es así, pues los sustituirá. El presidente Abinader, a la altura de esos movimientos y de esas circunstancias que vive la República Dominicana y el mundo, ha estado ahí. Es un hombre, evidentemente, de consideraciones, más allá de lo que muchos inclusive imaginamos. ¡Gracias!